La Unión Oficial de Países que No Fueron al Mundial presenta... ¡Papá, nos falta Rodallega! ¡No! ¡No puede ser! ¿Dijiste Rodallega? Te lo cambio por el escudo de Escocia. No fuimos los únicos que no fuimos al Mundial y por eso no vamos a dejar de disfrutarlo. Seguros Bolívar, estamos para que disfrutes lo que haces.